Ha comenzado el juicio a Daniel Sancho, el español acusado de asesinar y desmembrar al colombiano Edwin Arrieta. El hijo del actor Rodolfo Sancho ha dicho que está convencido de que lo van a absolver. Vamos a conectar con nuestra enviada especial, Elisa Cardenal. ¿Quiénes van a declarar primero, Elisa, y cómo lo hará Daniel Sancho? Pues de momento han declarado dos de los cuatro testigos previstos para hoy, propuestos por la Fiscalía. Lo están haciendo por orden cronológico, según se fueron desarrollando los hechos. En primer lugar, la persona que alquiló esta habitación a Daniel Sancho, también la dueña del bungalow, donde tuvo lugar el crimen, y después lo harán la persona que le alquiló la motocicleta y también la persona que encontró los restos en el vertedero. Hace media hora han hecho un receso, hemos podido ver a Rodolfo Sancho salir. No ha dado declaraciones, pero sabemos que ha ido a la cárcel a hacer algún tipo de trámite y ahora estaría comiendo. También ha salido Ospina, el abogado de Arrieta. Ha dicho que Daniel se ha declarado culpable, como estaba previsto, del único delito que se le imputa, el de ocultación del cuerpo, y ha descrito su imagen. Dice que es escalofriante verle atado, esposado, perdón, de pies y manos. ¿Qué va a pasar a partir de esto, dentro de unos días, cuando declaren los demás testigos? Pues que lo hará la defensa a partir del día 25. El mismo día 25, padre e hijo, Rodolfo y Daniel, lo harán juntos ese mismo día 25. Y el 3 de mayo, previsiblemente, cuando termine el juicio, podrá declarar también finalmente Daniel Sancho. Sabemos que su madre está en la sala, que hoy solo han estado aquí sus abogados tailandeses, porque su abogado español se ha quedado en Madrid, vendrá a final del juicio, y los padres de Edwin Arrieta finalmente no van a declarar como testigos. Entienden que Daniel vino a Tailandia con la idea preconcebida de acabar con la vida de Edwin, y por lo tanto, para ellos, si es así, sería justo que se acordara una sentencia condenatoria de un asesinato premeditado. Entendemos que una persona que ha venido de vacaciones no es necesario que compre una sierra, no es necesario que compre bolsas, no es necesario que compre cinta y tampoco cuchillos. Ocho meses han pasado desde que, a 10.000 kilómetros de aquí, nos llegaba uno de los sucesos más mediáticos de los últimos años. Daniel Sancho, el joven español que ha confesado el asesinato de un amigo en Tailandia. La noche del 2 de agosto, en la idílica isla de Copangán, en Tailandia, Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, presuntamente acababa con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta, al que posteriormente habría descuartizado. Los primeros restos del médico se encontraban en este vertedero y la policía seguía el rastro hasta Daniel Sancho, siguiendo las cámaras de seguridad que los habrían grabado juntos en una moto a lo largo de la isla. Los investigadores tenían también estas imágenes de seguridad de supermercados en los que Sancho se habría hecho con cuchillos, bolsas de basura y una sierra y con todas esas evidencias la policía tailandesa detenía al cocinero español, que acabaría confesando el crimen. A Sancho lo vimos participando en varias reconstrucciones, en la playa, donde indicó a la policía cómo se habría deshecho del cuerpo valiéndose de la moto y de un kayak para tirarlo al mar. Todo antes de que se decretara su ingreso en prisión, en otra isla, en la cárcel de Cosa Mui. La fiscalía tailandesa lo acusa de tres delitos, asesinato premeditado, destrucción de documentación y ocultación del cuerpo. Se enfrenta por todo ello a la pena de muerte, aunque podría ser conmutada por la perpetua. Tras una primera confesión, se ha declarado no culpable del asesinato. Sostiene que fue accidental. Se reconoce el desmembramiento. Creemos en la justicia y cómo funcionan las cosas. Ahora comienza un juicio que durará varias semanas, en el que no escucharemos a Sancho hasta el 25 de abril.